Es Lurpi, ese lleva corona En el agua Ha muerto uno aquí Me acuerdas que me han quitado el lanzacohete La espalda ¿Desde dónde? La espalda No, aquí, yo que estoy aquí no lo veo Me era más fácil tirármelo, ¿vale? Donde yo estaba, que lo que has hecho No, ya estoy aquí ¿Desde dónde te andas? Desde la espalda Aquí hay uno, andando Ya de la largo, a ver si lo tiro No, no le da Vale, está ahí Donde están los troncos derribados hay uno Vale, pero nos han disparado Sí No sé de dónde Ahora mismo, ahora mismo, si jugamos inteligencia tenemos mucho eso, eh 61, aquí está 61 Los de Oeste han muerto, creo que hay uno Ahí ha ido nomás, hostia Oh, guau Vaya francazo me he llevado en el cráneo Vaya hostia lo han dado, eh Viene un destino Viene una cabecita Pues se tiene que llevar un franco legendario Estaba a 150, eh Ah, también es verdad No, no te habrá... Mucha vez Es que estamos tan bien colocados que el que nos peguen un francazo no nos matan 8-3 Ey, por aquí La verdad es que sí, vamos a coger un sitio de puta madre 30 30 ¿Dónde están? Señaladme Aquí Hostia, eso es un elfo Eso es un elfo A ver si se enfada con ellos Eh, un speeder man Mira que un pato Dale rápido Dale Ya nos han subido un... Dale, no te hayas revivir, eh Un hijo de puta Se te trae, eh Ya no tengo más dinero Está picando aquí, está picando, está picando aquí Este va a ser Jesucristo ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién le he quitado? ¿Quién? ¿Quién le he quitado? ¿Quién? ¿Quién le he quitado? Se ha ido, se ha ido, se ha ido Le he quitado 100 Me metí un escopetazo, el cabrón ese No le habrá nada Creo que el cabrón este sigue arriba No ha arribado ni nadie No ha arribado ni nadie Vale, pues... O se ha ido, se ha ido Se ha ido con miedo A mí me salen... ¡No, paso! ¡Paso! Están allá abajo, escondidos detrás de una piedra A la delta, a la delta ¡No, no, no! ¡Está atrás! ¡Está atrás! Ha caído Entra para acá, naño Espérate, es que estoy intentando cubrirme Vale, estoy No puedo entrar Coño, no puedo entrar No puedo entrar Nos van a intentar tirar, eh Aquí abajo hay una buena caída Cómo nos tiren, eh Sí A ver, quitarse, que voy a evitar, eh ¡Arriba! ¡Oh! ¡Fuera! Chupo a la perro ¡Ahora me testé, eh! ¡Cuidado! ¡Ahora me testé! Sí, hay una gata a nuestra espalda Cuidado, aquí hay una gata, eh ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Socorro! Me he cargado uno, eh ¿Estaba tirado? ¡No! ¡Espera por la espalda! ¡Espera por la espalda! No tengo escudo, apenas ¡Socorro! 6-3 Toma la numerosa Cuidado, ¡cuidado! ¡Cuidado! ¡Están tirando las mierdas! ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando aquí? ¡No! ¡La balanza bola! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Ese está muerto! ¡Ese está muerto! ¡Ese está muerto! ¡Muerto! ¡Chupan la perro! ¿Dónde iba? ¿Dónde estamos? ¡Uno! ¡Queda uno! ¡Uno! ¡Queda uno! ¿Tienes curaciones? Yo... un CT tengo, le llama ¡Viene! ¡Viene por ahí! ¡Está abajo! ¡Creo! ¡No! ¡Está arriba! ¡Tiradle eso que se mata! ¡Ahí viene! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Chuparla! ¡Abrázame! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡No me deja! ¿Por qué? ¡Ahora! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Vamos! ¡Dos seguidas! ¡Qué fácil! Le voy a decir al Jimmy que entras y no...